La vida te da vueltas No creas que no piensa en cobrar revancha Pues no basta con caretas Si creas concreta, interpreta tu libreta La vida te da vueltas No creas que no piensa en cobrar revancha Pues no basta con caretas Si creas concreta, interpreta tu libreta Cierro estrellado, espera con verte reír Sé que tú estás aquí y no me verás rendir Huir por el sendero de fracaso Somos blancos de papel pintado por Picasso En ese caso, el corazón sigue de anónimos La cual vuelva en mi el chispazo mínimo Creo que conozco esta sensación dulce Con un abrazo instrumental puede que se impulse Lograr de meta lo deseable sin culpables Crear un lazo de melodías infranqueables Es el lazo que lucha y llame, que siente y canta Y grite disculpame cuando falle Cuando salga lo podrido de mí Cuando refleje mi sentir Cuando fuese voces sin medir Con mis escritos crecí y ahora creemos en nuestra raíz La vida es la vuelta No creas que no piensas en cobrar revancha Pues no basta con caretas Si creas concreta, interpreta tu libreta La vida es la vuelta No creas que no piensas en cobrar revancha Pues no basta con caretas Si creas concreta, interpreta tu libreta La melodía está allá Para que fulgura su trama Pantalla vende fama Cosa de vidas derramadas La melodía está allá Para que fulgura su trama Pantalla vende fama Cosa de vidas derramadas Toma el pulso del contexto El correcto movimiento Sigue el curso del manifiesto En contra de aquel sargento impuesto Toma el pulso del contexto El correcto movimiento Sigue el curso del manifiesto En contra de aquel sargento impuesto La vida está muerta No creas que no piensas en cobrar revancha Pues no basta con caretas Si creas concreta, interpreta tu libreta La vida es la vuelta No creas que no piensas en cobrar revancha Pues no basta con caretas Si creas concreta, interpreta tu libreta La vida es la vuelta No creas que no piensas en cobrar revancha Pues no basta con caretas Si creas concreta, interpreta tu libreta No pruebas de que en general Y a las partenas de nosotros Inclusiones